Pasamos al segundo punto que es declaración institucional con motivo de la crisis humanitaria. Y que dice así, la tragedia de Lampedusa en octubre de 2013 en la que murieron 368 personas marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después, seguimos asistiendo a muertes no solo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo de personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas desesperadas que huyen de la muerte están dispuestas a arriesgar su vida y en demasiadas ocasiones perderla. El conflicto de Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas, según los datos de Aznur. En Turquía permanecen alrededor de 2 millones, Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto. Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado al territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año, del 2015, según Aznur. El conflicto de origen permanece en las salidas de las personas nocesas, por eso se puede dar por hecho que en el 2015 se batieran todos los récords de cifras en cuanto a llegada de refugiados a la Unión Europea. Las nacionalidades de las personas que llegan a Europa, principalmente de Siria, Afganistán y Eritrea, confirman que huyen de la guerra y han abandonado sus hogares por un temor fundado a perder su vida. Es decir, que son el claro ejemplo de refugiados o desplazados de guerra. Este flujo ya ha sido definido por Naciones Unidas como el más importante desde la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos estamos ante una crisis global. El origen de la salida masiva de personas se encuentra mayoritariamente en conflictos bélicos que afectan a Siria, Afganistán o Somalia. Las personas emprenden viajes de miles de kilómetros y persiguen un destino anhelado de paz y prosperidad en Europa y más concretamente en los países de Europa. Aunque Europa es, en términos relativos, un receptor relativamente menor de los refugiados de los conflictos aludidos para los países de la Unión Europea, esta crisis está suponiendo un shock difícil de encajar. El propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acaba de señalar que es una crisis de solidaridad y no una crisis de cifras. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos, el volumen de personas que llega a su territorio supera cualquier previsión y nadie parece preparado para entender los motivos ni para actuar en estas circunstancias inéditas. Además, las tragedias y las muertes excesivamente cotidianas de personas que transitan buscan un futuro que conmueven y no dejan margen para la indiferencia. La consecuencia es que la magnitud de esta crisis humanitaria la ha convertido ya en una cuestión de primer orden en toda Europa. En las últimas semanas, la Unión Europea ha mostrado su mejor y su peor cara ante la crisis migratoria y humanitaria de centenares de miles de refugiados que escapan de la guerra y llegan al territorio de la Unión en busca de protección y de asilo. La peor de las caras la ha mostrado el egoísmo de la mayoría de los Estados miembros de la Unión, que ni siquiera dieron una respuesta positiva hace pocos meses. El relajamiento de 40.000 refugiados planteado por la Comisión a repartir entre 28 Estados. Hoy, cuando la cifra muestra avisos de multiplicarse por 10, en muy poco tiempo siguen anclados en una actitud irresponsablemente asentista e inhumana. La mejor cara la ofrecen algunos gobiernos que hacen honor a sus obligaciones constitucionales de acuerdo con la Convención de Ginebra de proteger a quienes huyen de un riesgo cierto para sus vidas y, sobre todo, la ofrecen las organizaciones civil en los miles de ciudadanos y, como estamos viendo en estos días, los numerosos ayuntamientos de distintos países que ofrecemos a quienes acuden a nuestro territorio la atención que negan sus gobiernos. Se necesita una propuesta europea rápida, integral y acorde con la dimensión del problema, pero se necesita todavía más que los Estados miembros asuman los compromisos que se derivan de ella. Son muchos los ciudadanos que tienen fijada en su memoria y en su retina los testimonios tanto del exilio emprendido por cientos de miles de españoles como consecuencia de nuestra guerra, como de la inmigración de casi dos millones de españoles en los años 50 y 60 hacia países europeos en busca del trabajo que no encontraban. Se conserva intacto en muchos españoles el reconocimiento y la gratitud hacia los países que lo acogieron. Es un sentimiento que nos obliga, aún más que a otros, a ser solidarios, a mostrar humanidad, a prestar acogida, apoyo, asistencia. Somos conscientes de que la crisis de los refugiados es inabordable por ningún país en solitario y de que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones necesarias para mitigar un problema de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Por ello, en el Ayuntamiento de Fonlabrada planteamos medidas nacionales, europeas e internacionales, medidas a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo habría hecho. Instamos al Gobierno de la Nación y a las comunidades autónomas para que prosigan e incrementen su labor humanitaria hacia los inmigrantes y, especialmente, hacia los solicitantes de asilo y refugio que lleguen a su territorio y proponemos. Recibir y atender el número de personas que le corresponde en la reubicación de refugiados que están llegando a Europa. Ofrecer las plazas precisas para la escolarización de los menores que le correspondan. Dispensar la atención sanitaria oportuna a todas estas personas. Prestar apoyo social, psicológico y jurídico a los refugiados que lo necesiten. Coordinar con los ayuntamientos los ofrecimientos de colaboración ciudadana para la acogida de refugiados. Solicitar a la Unión Europea la provisión de venta de armas en las zonas de conflicto bélico. Habilitar fondos de los presupuestos de cooperación para contribuir a paliar los efectos de esta crisis humanitaria allí donde se está produciendo y que permitan atender las necesidades más básicas de alimentación, agua potable, atención médica, etcétera. Abrir el diálogo con las ONGs y con ACNUR especialmente para dar la respuesta más coordinada y eficaz posible. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Fonobrada se compromete a trabajar junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, la interlocución con el Gobierno de España de la ayuda municipal a los refugiados a través de su oficina de cooperación municipal de ayuda al refugiado. Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares podrán acceder a la información actualizada que se genere en este proceso y podrán plantear su ofrecimiento de recursos. Que la Federación Española de Municipios y Provincias realizará un único inventario de todos los recursos que los gobiernos locales estén en disposición de proporcionar. Dicho inventario será proporcionado al Gobierno de España en aras de ofrecer una respuesta coordinada y eficaz a la crisis humanitaria planteada. Preparar dispositivos de acogida, invitar a la ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados. Poner a disposición de estas personas recursos materiales y humanos municipales para paliar la situación de desamparo y ayudas para las situaciones de emergencia. Bueno, agradecer a los grupos políticos, a todos los miembros, a todos los grupos políticos en la corporación, pues que haya habido un acuerdo y que se haya convertido este tema en una resolución institucional.